¡Rosa! 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 Intenté obligarlo Y te dio un milagro Y resulta que el amor no es así ¡Rosa! 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 Del calor al frío Si es cariño no es amar No me quieres lastimar Me metí en un lío Porque frente a la verdad Ya no tengo a quien culpar Sí Tú sí No dijiste mil palabras dulces No No Yo no Sí Jamás vi que la ciega era yo Él era perfecto Su único afecto Es que no se enamoró Jamás de mí Intenté obligarlo Y me dio un milagro Y resulta que el amor no es así ¡Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan Y resulta que el amor no es así No, yo no Sí, jamás vi que la cega era yo Él era perfecto Su único defecto Es que nos enamoró Jamás de mí